en cada baile cambia maquillaje y peinado no por eso yo me explicaba como nos vamos a ir a maquillar no nos vamos a poner mucho tiempo una vez que concurse yo porque me llevo de mujer yo la hice de mujer te acordabas me quedé con ese personaje ay yo también entonces esa vez si me tocaba perro si me tocaba perro y gané a todas las bichas le gané porque te tocaba perro vestido de mujer es para el tipo yo quisí irme al grupo pero es que yo me las inventaba y ahora yo me las inventaba lo que pasa es que lo que pasa es que el diablo la hace de mujer pero sabe bailar sabe bailar y el de las dos maneras no porque en el de mujer no sabía bailar no sabíamos bailar de mujer y a mi yo le hacía así lo que me venía en la mente lo que si me procuraba yo ella va a quedar de acuerdo al baile pero también con quien se tocó Chistín podía bailar ah también si pero yo si ya vas a ver ahora que me toque con cualquiera que me toque no le voy a la voy a poner a tiro porque a mi si me enoja esa y la voy aca morir si no si ya porque porque yo digo porque nadie es profesional para bailar pero por lo menos si vos no sabes bailar haciéndolo de alguna manera cómica O sea, fíjate que yo siento que si por ejemplo me toca con Lulo o con Zapo, que es así para bailar. O sea, tiene que decirle un ejemplo, yo no puedo bailar, pero mira, yo puedo bastante y todo. Vaela que le tiene que decir, vamos a hacer lo posible por hacerle esfuerzos, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Por la. ¿Y saqué esta bicha? Me estaba, me estaba. ¿Pero por qué fue por un punto? La verdad es porque los niños hicieron el favor, no sean nosotros. Nosotros íbamos bailando los mismos. ¡Pero ven los niños! ¡Oye, está bien! Ahorita, yo quiero que me toque... Me empapó. Yo quiero que me toque, quiero ver... Yo con la cantalaya. Quiero que me toque con cualquiera. Con cualquiera, la buena. Ahí la suerte. A la suerte. ¿Con esta? ¿Con esta? Fíjate, Elise, que a mí me gustaba porque cuando hacían eventos en la escuela y uno salía como bailando, bailando, haciendo cosas así bien chivas. Yo sí me emocionaba. ¿Qué es esto? Yo sí salía. En los puertos artísticos de la escuela se me gustaban. A mí me decían que esto lo traía desde mucho más grande. Me imagino que a vos siempre te tocabas hacer... Yo nunca supe eso porque a lo mejor solo así... Yo también hice la obra en la escuela del Principito. También hicimos una obra que la fuimos a hacer allá en el teatro de Santana. ¿Qué dijiste? La olla. Pérez, pérez. ¿Va a ver qué dice, hermano? Porque hubo una sensación que a mí me gustaban los eventos así. Dice que él no sabía nada de eso porque él solo de lo de las cosas de ceremonia, de todo eso de la escuela. Y me quedan los puertos y ya está elijante. ¡Ay, qué olomón inteligente! De las partes del estudo. Y me imagino que se llama las banderas. Ajá. Bien chistos. No, vieras a mí porque yo cuando yo estuve para el chico de la escuela. A mí sí me gustaba bailando en los puntos artísticos. ¿Cómo le di? En cosas así sí me gustaba. A mí sí me gustaba salir bailando. A mí sí me gustaba salir bailando. Tenía mi grupo de amigas que éramos cuatro que sí salíamos bailando en todos los puntos artísticos ahí en el instituto. ¿Sabes de lo que me dijo? No, no, no. No, no, no. Yo solo le dije a la bandera. Ahí sí. ¡Ay! ¿Qué te ponía? No, en serio. No, no, no. Yo solo le dije a la bandera. No, no, no. Yo solo le dije a la bandera. Yo solo le dije a la bandera. Eso que les cuento no es mentira. Oye, ahí está hermano. Mira ahí está hermano. Es la norma de contra mí para mí. Eso que les cuento no es mentira. Ajá. Me tocaba que ser de palabras alusivas o me tocaba dar descripción de algo o pasar a exponer algún tema en específico. O así como el maestro de ceremonia y cosas así. Yo una vez le dije a la bandera. Y la inteligencia de él le quedó armando. Ajá. Ajá. Vamos a pedir eso si estamos en el público. ¿Vos vas bailando? Sí, va, va, va. Te bailarina, tío. Wilpe. Wilpe. Tóquela. Mira, cuando yo fuera, igual siempre salía bailando. León. Y siempre me ponía, y siempre me ponía a hacer las coreografías. La directora siempre me buscaba y me decía, Katy hacerte cargo de esta al grupo y enseñarles una coreografía. Era bien chivo. Ahí, fíjate que yo no, yo tenía mis amigas. Sí. Qué bonito día. Había una, había una que, tengo una amiga que ella sí puede bailar y te saca una coreografía. Rápido, rápido, rápido. La Valeria. Es que hay personas. Es que hay personas que sí tienen chispa para sacar coreografía, o sea, así te montan una canción y de cualquier ritmo. Ya traen. Ya traen. El sapo traía para coreógrafo. El sapo huele. Oye, el sapo. Se le cambiaron, se le quebró una uña, dice, y adiós. No, le cambiaron los pies a la cena. Le cambiaron. Nada. ¿Y Wilpe de qué? ¿Usted de qué salía? ¿Usted de qué salía? De que salía el niño guapo a la escuela. ¿Lista salía? Ajá. Ah, de los que están ahí, va. ¿De qué salía usted? De cadeta salía. ¿Usted ha estudiado, pues, Lista? ¿Hasta que grado ha estudiado? Primero ahí. ¿Hasta cuál? Primero. ¡Oh, chica! ¡Mirai! ¿Sabes de lo que sí salía ahí todos los años? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ajá. De mujeres. De mujeres. Sí, siempre salía de eso. Siempre salía de eso. Yo era así, mira a ver. ¿Cómo? Un grupo tenía, va. Un grupo tenía, va. Un grupo tenía, va. Un grupo tenía, va. Un grupo, el que nos ensayaba de la banda, va. Tenía un grupo donde íbamos a ver 12 bichos, que sólo payasadas. Porque hay una tarima en San Siro cuando llegan a las tierras patronales. Siempre hay puntos artísticos de la escuela, de todas las cosas. La policía día tras día, va. Y cuando era el día de la escuela, toda la escuela se dedicaba a sacar puntos artísticos. Y nosotros los primeros que los anotaban. ¿Ah? ¿Y ustedes? Ajá. Los dramas de ellos eran los mejores, los mejores. Los más que daban risa. Sí, los que más daban risa. Los que todavía viven chivos. Siempre en la escuela resalta como alguien, como grupo, como bichos así. Porque cualquier evento ahí está. Lo más loco, ¿ah? Yo lo único que salía para el quince era marchar. Ah, sí. ¿Sabes de qué salía la Wendy? ¿De qué? Dando láser. Mira, yo también. Mira, yo también. ¿Sabes de qué? ¿Sabes de qué? Eso sí. ¿Sabes de qué? ¿Sabes de qué? Cuando yo estaba en el bachillerato, es que como fue bien raro, va. Porque vino la pandemia y todo eso. Pero hubo el primer año, creo. Ajá, el primer año del bachillerato, que fue en el 2019, si no me equivoco. Ajá, salió lo de las bandas y todo eso. Y sí, yo como a mí, ya hoy de grande casi no me estaba... ¿Como a mí? Como a mí. Como a mí. ¡Dale, va bien! 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 ¡Dale! Pues sí, te invito, no me ha extraído. Sí, y mira, entonces a mí me pedían de cachiporra y a mí no me gustaba porque yo no aguanto mucho las botas. O sea, rápido. Y eso era de andar en evento tras evento, no solo el 15 de septiembre. Ir a competencias y a todo eso. Y yo decía, ¿cómo andar en eso? Y sabes que ahí andaba de metida. No, ahí andaba. Fíjate que yo si nunca salí jalando lazos, si salía marchando y todo eso, pero jalando lazos. No jalando lazos. No jalando lazos. No jalando lazos. ¿Y qué? Y me pidió de cachiporra y yo no iba a la escuela. Y me pidió de cachiporra y salí como tres años seguidos y ya después ya no me gustó. Y eso que sí me gusta bailar, pero de cachiporra no me gustó. No mucho. Es que es muy cansado y muy matado. Tienes que madrugarte, asombrarte. Y tan cuidados. Tan salida de eventos y todo eso. Ajá, y te perdiste clases y tus notas bajan. Y eso es lo que más me gustaba de la banda porque yo perdía las clases y es lo que más me gustaba. Es lo que más me gustaba. Yo estoy contento. Miren Diablito y usted de qué salí de la banda cuando... Yo salí de chiquito, salí de abanderado, de cadete, de policía. También salí de Quiero Ver, de soldados, de policía. Jalando lazos. No, no jalando lazos. Llevaba una bandera, la de Costa Rica, también la de Honduras, que ve. También quiero ver ya de grande. Tocaba la trompeta y también tocaba el trombón. El trombón. El trombón. ¿Está bien? Ajá. Este, ¿cómo vamos aquí ya? Ya hablando de eso, ¿cómo vamos aquí? ¿Cómo va aquí? Vamos a ver cómo va. No sé, depende de qué. ¿Qué va a hacer los que? ¡Maruka! ¿Tocaba? 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 Hay que afligirnos los que salimos. ¿Tocaba? ¿Tocaba salimos en la noche? Sí. Tipo una, vamos a terminar. Yo sola y chavo. Ahorita voy a dejar la definitiva, ahora tú. Quiero ver. Vamos a ver cómo van las chicas. Vamos a ver aquí, nosotros. Ya terminé los números, todos los géneros de música. Yo todo. Para empezar. Ya todo está listo. ¿Todo? Sí. Esta es la definitiva. Esta es la definitiva. Esta es la definitiva. Para bailar. ¿Puedo bailar? Toma, toma. Toma. Que nos bajas a Lilith. A ver. Quiero ver yo a quién me va a salir. No, la cantaleza. No, la cantaleza. No, la cantaleza. No, la cantaleza. A la cantaleza, a ver quién le va a salir. A ella que siempre. Yo la quiero. Esta es la definitiva tuya. Digamos que ya estamos aquí con todo. Quiero ver con quién va la cantaleza. ¿Con quién va? ¿Con quién va? Sí. ¡Con Lipe! ¡Yip, triple! ¡Vamos a la picha, vamos a la picha! ¡A la grasa! ¡Dale! Que empiecen a quitar eso. ¡Picho! Quitemos esto para ver. ¡Voy!